Si tu piel me hizo volver a esos años que perdí Si mi cuerpo de muerte se hizo niña junto a ti ¿Qué delito cometí? Solo quererte, pena de amor y muerte Si olvidé lo que era amar y en tu cuerpo lo encontré Si olvidé el que dirá el contacto de tu piel Ya no sé cuál fue mi error, tal vez amor, pena de amor y muerte A quién le importan tu vida y la mía Tú me has dado juventud, yo toda una vida Y es que nosotros nos amamos diferente Y no lo perdonan la gente Si el amor no tiene edad, qué razones ni por qué Si es como una enfermedad que se adueña de tu piel De delito cometí Solo quererte, pena de amor y muerte Dos amantes un amor, dos enfermos de placer Dos culpables tú y yo, un hombre o una mujer ¿A quién le importan mi forma de quererte? Si el delito fue el amor, por favor, pena de muerte ¿A quién le importan mi forma de quererte? ¿A quién le importan mi forma de quererte? Gracias.